Hola, estás en Webmatica. Webmatica es una empresa que nació de dos hermanos, Pablo y Marcos, en el año 2001. Empezamos con una empresa de servicios para empresa, que era un servicio integral, tanto equipos informáticos, mantenimiento de equipos. Y estábamos en un local bastante pequeñito, aquí enfrente de donde estamos ahora, y bueno, fuimos poco a poco creciendo, vimos que había posibilidad de meter más tipo de producto, tipo mobiliario, tipo papelería, material de oficina. Seguimos creciendo y luego la gente del pueblo nos empezó a conocer, empezó a venir a ver si podíamos darle servicios y dijimos, pues, ¿por qué no? Empezamos a dar servicios también a particulares, también venían a la tienda a comprarnos material, y la tienda así nos quedó pequeña. Y desde el 2011 estamos ahora ya en el local que estamos actualmente, y poco a poco hemos ido también cogiendo más material, más producto, y actualmente pues tenemos un montón de servicios, sobre todo escaneados, impresiones, plastificados, bueno, todo este sistema. Tenemos todo el tema de paquetería de Celeritas y de Amazon, últimamente hemos cogido una representación de una máquina de gestión de monedas, y también tenemos todo el tema de telefonía y fibra, sobre todo con Canet, que es la, digamos, con ellos desde el principio, desde que había sistema DSL por antenas que era de un mega de velocidad, que bueno, ya sabemos que habíamos tratado a 100, 300 y 600, y eso es un poco la historia de nuestra empresa. Actualmente en Webmatica los servicios más importantes que hacemos es la venta de reparación de equipos informativos, desde ordenadores, portátiles, tablets, móviles, impresoras, cualquier tipo de aparato informático. Aquí en la tienda también vendemos todo tipo de productos, discos duros externos, cámaras web, ratones, todo tipo de material informático. Lo más importante es que tenemos servicio técnico propio, ya que mi hermano Pablo es ingeniero informático, y aquí en la tienda tenemos un apartado que tiene el taller, y podemos dar la asistencia tanto a particulares como a empresas para la solución que tengan, cualquier problema que tengan, a nivel de informático. A día de hoy disponer en tu empresa o en tu casa de un sistema de fibra que sea fiable, que sea rápido, y que no tenga fallos de conexiones, es súper importante. Y a la empresa, porque es necesario, hoy día el que no está conectado a internet no existe, y a nivel particular, y sobre todo en estas épocas de la vida que nos ha tocado vivir, con todo esto de la pandemia, es súper importante porque los hijos están permanentemente conectados a las plataformas de las escuelas, los padres tenemos que estar conectados al trabajo, el que no tiene, como he dicho antes, el que no tiene una buena conexión a internet, no está, no está en el mundo. Os esperamos en Webmática, en Villa Mediana, en la calle Portillo 2A Bajo. Estamos aquí para ofreceros cualquier solución informática, cualquier problema que podáis tener, y sobre todo también para que podáis venir a contratar o preguntar cualquier duda que tengáis sobre Canet, tanto en telefonía como en fibra. Estamos a vuestra entrega de fusil.